Disípulos y seguidores de Samael Aumbeor mencionan que el gnosticismo de Samael surgió gracias a un apoyo divino a la fuerza del cosmocrator marciano, a la gran logia blanca que lo apoyaba. También indicaban que gracias a las energías que se emitían del Sumum Supremum Santuarium, el movimiento gnóstico avanzaba por el mundo. Y algo que muchos de ellos negaron fue que Samael haya buscado apoyo en la masonería. Pues conocimos a misioneros que negaban esto rotundamente, ya que calificaban a la masonería como involutiva, materialista y tenebrosa. Incluso algunos la consideraban parte de la logia negra. Además, decían que Samael era un avatar que, por su misión, tenía el apoyo de la divinidad, sin necesitar a grupos tenebrosos. El mismo Samael, en una de sus obras, dice que la masonería en esta época había entrado en un círculo involutivo. Pero, Fernando Salazar, quien fue un secretario de Samael, menciona en una entrevista que, en sus comienzos en México, sí fue ayudado por la masonería. Entonces, ¿la masonería apoyó a Samael? Sí, el maestro Samael, queremos dar ese testimonio. El maestro Samael inició las bases del Gnosticismo, no de la Gnosis, Gnosticismo Samaeliano, en la loya mayor, en la calle de Don Celes, en la época que estaba esa gran loya mazónica. Entonces, los mazones en la época dieron el mayor apoyo del maestro Samael. Mas con esa visión tan grandiosa que tenía el maestro Samael, con ese respeto a cada movimiento filosófico, el maestro Samael está observando dentro de la misma masonería, ahí en el Distrito Federal, que unos se estaban polarizando a su favor y otros estaban en contra. Y él habló para todos los integrantes de esa logia mazónica que él se retiraba, agradecía el apoyo, mas no quería ser un elemento de generación, de división. A partir de ese momento, el maestro Samael es acogido en un lugar, en un templo chino, y en la sala de ese templo chino continuó dando las enseñanzas de su Gnosticismo Samaeliano. Permaneció ahí en ese local, entregando sus enseñanzas, hasta el momento que junto con sus primeros discípulos más firmes, se establece legalmente la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales y luego ya con una sede, él ya puede tener oficialmente su segunda cámara, un local de primera cámara de conferencias y ya estar desarrollándose y creciendo la Gnosis en la ciudad del Distrito Federal. Entonces, la mazonería, soy testimonio de eso. En México siempre fue una gran, gran aliada de la Gnosis. En la ciudad de Durango, la capital de Durango, Durango, el gobernador, el intendente de la ciudad de Durango, pagó pasajes, hospedajes, movilización de todos los medios de comunicación, porque ellos son mazones en México. Entonces, la movilización de la mazonería y la unión y el respeto de todas estas dos vertientes filosóficas e iluminadas siempre fue con el mayor respeto y cariño y sinergia, apoyo total. Gracias por ver el video.